Tenemos a la primera mujer mexicana en el Real Madrid, Renato Ibarra conoce lo que se llama karma, y señores, tenemos clásico en la copa, pero para clásicos este... ¿Antojo de una Big Mac de McDonald's, doctor? Sí, una Big Mac para desaparecer ese antojo... ¡Uff! ¡A caray! ¡Uff! ¡Ah, caray! ¡Uff! ¡Ah, caray! ¡Cómo, mera! Esto es, la cruda futbolera de la Copa por México, luces, micrófonos, que comienza el salseo. ¡Ah, caray! ¡Vos, serenos bebés! Ustedes saben que yo los quiero mucho, por eso quiero recomendarles otra fuente de entretenimiento suculento, y no hay nada más suculento que los pechos de Goji, con su canal de fútbol, simulaciones, estadísticas e historias de fútmexa e internacional. Te dejo su canal en la tarjeta y en la descripción. Denle amor al Goji en su último video. Puras buenas noticias se andan atascando el chemo y toda la fanaticada sementera. Desde el 17 de enero de este año, que Cruz Azul no sabe lo que es perder. ¡Sí! Ya cuatro partidos consecutivos derrotando a Lame. ¡Sí! Y sobre todo, acaban de contratar al Shaggy Martínez. ¡Sí, perro! ¡Te lo dije! ¡Te lo pinches, dije! ¡Este año es el bueno! ¿Ya, Chemo? ¿Ya acabaste? Sí, perro, no pienso gastar mi imagen en tu canal. Ahora que yo soy youtuber, debo cuidar mis colaboraciones. ¿Pero de qué hablas, Chemo? Si nomás llevan un video y ya no han subido nada. Es que le tocaba a la fiera. Ya les dije que a mí no me metan en sus pedos pendejos. Además, no vamos a subir nada hasta que lleguemos a los 10 mil suscriptores. Aquí se trata de cotizarse. Ah, ok. Oigan, ¿y el huila? Ya saben que cuando pierden las huilas, no sale de su cuarto. Una lágrima no basta. Bueno, pues, una buena noticia. En el rubro femenil, la defensa mexicana Kenti Robles fue anunciada como parte del plantel de nuevo equipo femenino de la institución Merengue. Y no, que no te asustes su acento de Hugo Sánchez, si es mexicana. Es un privilegio, pero no es casualidad. Todo el trabajo y dedicación que le he puesto a este deporte hoy tiene sus frutos y los ha tenido todos los años. Al ser la primera futbolista nacional en formar parte del Real Madrid, nos obliga a darle con la sección de nuestro jugador, entrenador y dentista sin ejercer favorito. ¿Cómo hacer que todo se trate de mí? Carlos Vela, como el Carlos Vela que es, obviamente mandó a la goma el fútbol para cuidar de su familia ante la pandemia. ¿Quién lo culpa? Creo que nadie. El vato ya tiene su vida arreglada. Un torno más o un torno menos, pero bueno. El punto es que este tema fue suficiente para que el declarado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol como el mejor futbolista mexicano del siglo XX nos dejara en claro. Y que jamás se nos olvide que él jugó en el Real Madrid. La que ha causado Carlos Vela, al ausentarse del inicio del torneo de la MLS, Carlos Vela ya se puede dar el lujo de tomarse un descanso, un respiro y eso lo hace en plan familiar. Yo, por ejemplo, en su momento, cuando estaba en el Atlético de Madrid, en el Real Madrid, cuando estaba en mis mejores momentos como futbolista, pues yo estaba casado con el fútbol y yo le daba prioridad al fútbol antes que a la familia. ¿Cómo hacer que todo se trate de mí? ¡Perro! ¿Es en serio, Chemo? Así es, mi querido güilo amigo. Ya me subí al barco del Shaggy Baby. Bueno, Chemo, me encanta tu optimismo. No como Bonilla, que anda de un modo emo. Pero sí debemos de tener un escenario negativo y ese lo tendríamos que trabajar también directamente con el sector salud. El tema es si se llegan a presentar casos sintomáticos. El directivo dio a conocer el calendario oficial de este certamen que inicia el 23 de julio cuando San Luis reciba a Juárez en el Alfonso Lastras, con jornadas de jueves a lunes y los partidos de la gran final están programados para el 10 y el 13 de diciembre. Y los partidos de equipos de mayor convocatoria se han concentrado a partir de la fecha 11 en adelante. Quiero decirles que esta es una decisión totalmente de negocios, muchachos. Si en algún momento las autoridades permitan que se restablezcan y da la cotidianidad de nuestra vida, los mejores partidos se están poniendo al final para que la gente pueda asistir. La gente quiere fútbol. La gente, dentro de la medida de sus posibilidades, quiere salir. La polémica llegó cuando se vio como se acomodaron los juegos entre comillas importantes, casi al final esperando que para esas fechas la gente pueda estar en los estadios. Aunque eso obviamente no dependerá de ellos. Todos esperamos que el COVID se da ya por fin. Al final, sí señores, tendremos fútbol oficial la próxima semana. Bueno, otra cosa que hay que mencionar es que tanto Cruz Azul como América no comenzarán el torneo en el Azteca, ya que está en remodelación. Pumas era el amable club que les dará posada. Y bueno, el torneo amistoso mejor conocido como los otros equipos que no fueron invitados a la Copa por México. Estoy hablando de la Copa Telcel. Será disputada por cuatro equipos de la Liga MX. León, Pachuca, Atlético de San Luis y Juárez. Son los conjuntos invitados. No mames, pinche Bozer Willow. A esa madre a nadie le importa. Que llegale con el paso impecable y perfecto de mi máquina en la copita pedorra. Cállate, pinche Chemo. No interrumpas. Que son temas de mi poderosísimo León. Prosígueme, asqueroso pero distinguido Bozer Willow. Gracias, fiera. Bueno, en realidad no hay mucho que decir. Hoy se juegan estos partidos y es eliminación directa. El juego por tercer lugar y la final serán este viernes transmitidos por Fox Sport. Y pues ya, no suena tan atractivo, pero ¿qué quieren? Eso o Tik Toks del Kikín Fonseca. ¡Ahí está! ¡Es horrible! ¡Es asco solo verlo! Ahora sí, sin interrupciones. La famosa Copa por México, la cual en el capítulo anterior dejamos en la jornada 1. Quien el primero en abrir fue el Atlas ante los poderosísimos Mazapan FC. Los zorros aprovecharon los minutos finales del encuentro para sumar su primer triunfo de esta pretemporada gracias al gol de Jesús Gómez al minuto 82. Pero al parecer ganarle a Mazatlán no va a ser una labor titánica después de todo. ¿Y no tuviste problemas en vencer a retrasados mentales antes? ¿Dónde está mi mami? Ah, vi a tu mami entrar al sanitario. Así que ahora somos tú y yo, Magneto. Aunque bueno, no hay que tomar tan en serio esta copa, pues hay tantos cambios que incluso se pudo ver al tercer portero como delantero. El tercer portero, ahora les confirmo el nombre. Se está cambiando de uniforme y el tercer portero se está cambiando de uniforme atrás de la santa. ¡De barrio! ¡De barrio! ¡De barrio! ¡Me doy vuelta! Luego llegaría el momento épico, el regreso de un gran meme. Sin duda pasó mucho tiempo desde que preguntamos... ¿Cómo le fue a los Pumas? Y finalmente en un mundo donde todos piensan que pueden hacer más. Llegó la hora de irse a dormir, es mi colchón Springer, contigo siempre estaré, las mejores cosas siempre compartiré. Ah, ya te extrañaba. En el campo de Ciudad Universitaria se llevó a cabo el clásico capitalino entre Pumas y América. El encuentro iniciaría sin un dominio claro por parte de ambos equipos, donde el único momento a rescatar fue el troleo al Dr. García. ¿Está debutando tu chamaca en Televisión Nacional? Es niño. Ah, es niño, perdón, perdón. ¿Perdón? ¿Como Darío Verón? ¿En honor a Darío Verón? Como... exactamente, en honor a Darío Verón. O sea, nunca un Luis por Luis García Postigo o Luis Flores, no. Este... No, mejor Darío Verón. Darío... Digo... Yo entiendo lo de Darío Verón. Se ve que no había jugado Luis Flores. Habla tú con él. Porque usted es una mujer... Doctor, no se vaya. Bueno. Bueno, tan aburrido estuvo el juego, que de lo único que se habló fue de Miguel Herrera y su ausencia de cubrebocas. La primera vez se le partió a Talavera. Es importante, o sea, si está puesto en el ligamiento que hay que usar cubrebocas, pues hay que hacerlo. A veces las reglas no nos gustan, pero las reglas están para cumplirlas también. David Faitelson aprovechó y le dio clases al piojo de cómo usar el cubrebocas y lo retó a ponerse uno de ahora en adelante. El comentarista de ESPN subió un video en su cuenta de Twitter poniéndose uno de la América, pues fue básicamente una pelea grotesca de ver. Vamos a aclarar una cosa, porque es mi cuate Faitelson, y que siempre jode, y jode, y hay que decírselo acá, como se lo digo siempre a la cara, nada más te la paso jodiendo, y esa es la verdad. A ver, piojo, si yo puedo, tú también puedes. Utiliza el cubrebocas. Es por tu salud. Luego la máquina continuaba con su paso perfecto ante un Toluca, que está más muerto que el canal de Moe Muñoz en YouTube. Montañita rusa, mini bebé, súper chiquita. Ay, güey. Topo, tienes que voltear a ver, güey. Mira, está subiendo, ahorita puedes voltear a ver. ¡Madre! Su cuadro titular superó de inicio a fin a un Toluca que también sigue igual que en el campeonato anterior, con un tono gris, sin mucho que ofrecer. Pero bueno, ya se vio diferente. ¡Oh, con este escobado! ¡Gol! La solitaria anotación del compromiso fue obra de Juan Escobar y la eliminación cantada de los choriceros. ¡Que murió! ¿A qué le importan los pinches beisboleros, perro? Aquí lo importante es la llegada del Super Shaggy. Cualquiera de los jugadores de otros equipos quisieran estar aquí. El pelear, el luchar y el saber que si quedas campeón en la liga en Cruz Azul, hace cinco horas tanto en el club como en el fútbol mexicano. Fue sorpresivo, nadie se esperaba el refuerzo que acababa de quedarse en Cruz Azul. Shaggy reveló que el llegar a la máquina fue algo que no tuvo que pensar, pues representar un equipo grande de México es una oferta única y lo mejor es que no viene solo, señores. Donde va Shaggy, ves Cubby, con todo contra todo. Saludos. ¡Ay Dios! ¡Qué calor hace aquí! ¡Me voy a quitar el suéter! El siguiente encuentro fue cortesía de los regios sin títulos internacionales. A Leo Fernández le costó aparecer en el partido. Pasaba desapercibido hasta que al minuto 42 mandó un centro preciso al segundo palo de Guignac, que solo tuvo que empujar al fondo de la portería. ¡Mendo cañón! ¡Levanta servicio! ¡Buen trazo! ¡Segundo palo! ¡Gol! El francés hizo el segundo del encuentro al 53, pues apareció por el perfil izquierdo. Digamos que Chivas estaba en el peor momento indicado contra el contrincante menos esperado. ¡André Pierre va a recortar y le va a pegar a André! ¡André! ¡Gol! 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 Para la siguiente jornada, Mazatlán dijo adiós al torneo. ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¡Mazatlán! ¡A culo le cae! ¡Le va a pegar a Angulo de la puerta! ¡Es mío! ¡También lo de Mazatlán! ¡Perfecto! ¡Allí está el remate y el gol! ¡La robó Macías! ¡La robó Macías! ¡Gol! El partido tuvo su momento histórico en los pies de Aristegueta. El delantero venezolano marcó el primer gol de la historia de Mazatlán. ¡Gol! ¡Viene este centro! ¡El remate y el gol! ¡Gol! ¡Gol! Este partido fue la despedida de los ex monarcas, pues con 3 de 3, solo llegó a pasearse y fue así como Mazatlán. ¡Gol! 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 Al 40 la máquina consiguió el empate, en una jugada desafortunada proveniente desde el córner. Federico Viñas clavó la pelota en su propia portería para empatar los cartones. A dos jugadores con esa... ¡El remate! ¡Gol! El segundo tiempo sería de ensueño, comandados por un Jonathan Rodríguez inspirado. La máquina salió a apedrear el rancho de Guillermo Ochoa. ¡Gol! ¡Cabecita, cabecita, cabecita! ¡Gol! ¡Pelota para Luis! ¡Viltra! ¡Viltra, tenés por aquí esta Gutiérrez! ¡Gol! ¡Por ahí el cobar! ¡Cabecita, recuerdo! ¡Van el servicio de Zachary Pacto! ¡Zachary Pacto! ¡Gol! Ni la grosería de Martinoli pudo opacar las burlas al equipo americanista. Pedregal, volveremos. Madre santa de todos los pinches dioses. Madre santa de todos los pinches dioses. ¡Gol! ¡Dijiste la once! Los de Cuapa se quedaron con cuatro puntos y el orgullo machacado, esperando el resultado entre Pumas y Toluca. Pero antes, llegaría Atlas buscando su lugar con Tigres. ¡Diño! ¡Era el diño! ¡Termina por tocar hacia un lado! ¡La tiene Lucho! ¡Dispara! Los zorros se pusieron en ventaja al minuto 22, luego de que Guido Pizarro perdió la pelota cerca del medio campo. ¡Ya lo hace! ¡Quién llega al remate! ¡Se metió, señor! ¡Bonita! ¡Aquí está entre E! ¡Ya sacó al portero al camino! ¡Gol! Poco le duró el gusto a los rojinegros. Al minuto 30, llegó el gol del empate de Tigres y el descuento de Guignac minutos después. Y cuando parecía que el final se acercaba, el joven Alejandro Gómez al 93, marcó el gol del empate. ¡Bueno, el centro de mal corre! ¡Remate! ¡Gol! Sin embargo, el pase de los chiquitigres y el hecho de que Atlas después de esto... ¡Se murió! La nota la dio el susodicho Renato Ibarra, pues ingresó a los 64 minutos. No recibió balones, pero sí una lesión. No cabe duda que el karma es una perra. Debuta y despedida para Renato en la copa. Puente del Río a Cancún ha dejado buenas emociones en lo que han estado trabajando dentro de la semana. Sí que una lesión te lleva a otra, pero cuando estás ausente con tanto tiempo... ¡Ya estás con Dios, Pato! ¡Siempre extrañaré los buenos tiempos! Cuando Pumas tenía en sus manos el pase, derrotando a Toluca con una diferencia de dos goles. Al peor equipo de este mini torneo, sin contar al Mazapán. La verdad es que se esperaba demasiado del conjunto universitario. De esta manera, por conducto de Carlos Gutiérrez, que viene en la apertura, Carlos... La pelota para Carlos Gutiérrez, de Gutiérrez así, para donde se protege perfectamente este balón de corte, fenomenal. Y ahí está, ahí está la tarjeta amarilla. ¿Para quién, Julio? Se engancharon Javier Güemes y Fabio Álvarez. Bueno, al parecer Pumas es más malo que Chicharito cobrando penales. ¿Puede esto ser el momento de Chicharito? Para obtener su primer delegado... ¡BETI! ¡Qué asco que das! ¡Uf! ¡Qué asco que da este cerdo, eh! Este espantoso empate, cuatro goles recibidos y una sola anotación, fueron suficientes para que Pumas... ¡Que murió! El platillo fuerte de las semifinales será el clásico entre América y Chivas. El rebaño terminó como líder del grupo B, y Tigre se medirá ante la máquina imparable el día de mañana, y el clásico el 16. Ya se lo quiero decir, y con esto cerramos este pinche video, que este año efectivamente es el bueno perro, y es más, ya para que se calle el boss Erguilo, y se pueda ir a llorar la madrina que le puso mi máquina a su equipo, aquí están, los mejores momazos. Ese pinche chamo ya anda muy agrandado, nomás porque ya tiene un canal de YouTube, pero bueno, vos serianos, díganme lo que opinan, déjale acá abajito, me importa muchísimo tu opinión, regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, únete a la secta, vos serían a donde lleven momazos, comparte este video, y si no estás suscrito, recuerda suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir.